... Está entrando el número 4, Mozart Legend, 1200 metros, con mayor y full minister, momentos apenas para la partida, todos alineados, allá van los participantes, retrasa un poquitito, el ejemplar King Monson queda en el último lugar, por la parte exterior el veloz Montesco lleva a la punta, pone largo y medio y punto, ataca para el segundo lugar, mientras tanto Wagner se ubica al tercero largo y medio, a seis en el cuarto puesto está avanzando, y el cuarto punto, con las leyes a ocho de la punta y a más de veinte, se quedó en el último puesto el veloz King Monson, domina Montesco por dos lados, ataca Curry y punto por la parte inferior, que trata de aproximarse al puntero, tercero quedó Wagner, dos horas para el cuarto, Mozart Legend a diez largos, a trece en el quinto puesto, corre King Monson, siguen en el último lugar, King Monson se aproximan a los quinientos metros finales, se echó Montesco con siete de ventaja, Curry y punto va segundo, tercero Wagner, Mozart Legend para el cuarto puesto, entraron ya al derecho, domina la copa Joyce Unminister, Montesco por siete largos de ventaja, Curry y punto, trata de acercarse, Mozart Legend pasó al tercer lugar, en la mitad de la recta, ya está escrito el triunfo de Montesco en la copa Joyce Unminister, trae nueve largos, diez de ventaja, Montesco viene fácil, con Fernando José García, ganó Montesco por diez largos, segundo Curry y punto, tercero Star Legend, cuarto King Corto, quinto King Monson, último Wagner, fuera de carrera. ¡Ahh! ...con Kristian de la competencia, fina cortesía de Paterani, el número veinte, aquí está el orden no confirmado. ... ¡Ven la verdad! Es un jugador de la segunda competencia con Paco y Lundin. La temporada concreta de la historia como el anterior de la partida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.